Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En mi canal En mi canal Que cringe En este video vamos a probar juguetes virales de Tik Tok Y estos son los juguetes que vamos a usar en este video Quiero deciros una cosa Este auto es una locura ¿Lo vieron o no lo vieron? Una vez carajo De verdad, este video me tiene muy emocionado Vamos a presentarles cada uno de estos juguetes para que los conozcan Un auto que se maneja con tu sensor de la mano O sea, literalmente uno hace así y así con la mano y se mueve el auto Van a ver Un fismi que se convierte en pelota Un reloj de arena futurista Un robot que cuando dibujas una línea en un papel, la sigue Una minicidad que todo se maneja con palancas y botones Literalmente este juguete es para niños de menor de 6 años O sea, como para Piku Así que Piku, tú te quedas con ese, ¿va? No Sí Ok, amigos, ¿con cuál empezamos? Sí, el reloj Ok, chicos, este reloj de arena futurista es muy simple, pero está muy cool Más o menos, porque ni es reloj, ni es de arena y no es tan futurista Es de agua Pero es divertido, es muy divertido Antes de verlo, vayan dejando su like si quieran tras ser parte de juguetes de TikTok Esta sección me encanta Está divertida, está divertida Vamos a girarlo, que es su único propósito Vamos a girarlo Dos, tres Están muy pro, ¿no? Están muy satisfactorios Están satisfactorios Serían más bonitas, literal Sí, güey, está padrísimo Pero parece como un videojuego, ¿no? Sí, parece un videojuego Están sincronizados Son como si vayan a trabajar algo ¿A qué? Ándale Lo se llama son que van poniendo caja por caja y se va bajando por las transportadoras Claro, yo justo pensé eso también Sí, las quejas eran más lógicos Lo primero que se me vino a la cabeza fue un güey llamado Juan haciendo empaques y enviándolos por una resbaladilla Bueno, amigos, vamos con el siguiente juguete ¡Ay, qué emoción! Vamos con el siguiente juguete que es un frisbee que se convierte en pelota Es rarísimo Está bueno, Frankie Yo tenía uno y se me atoró ¿Se atoró dónde? Está hecho culo Ah, qué chupo Digo, sí, me atoró, dije, está re turbio este pendejo A ver cómo es ¡Wow! ¡Ándale, va! Nunca había algo así en mi vida, ¿eh? Ah, tiene como resorte adentro Sí A ver, ¿puedo filmar de cerca? A ver ¡Wow! A ver, mira, ahí tiene un resorte, amigos, como ven Ah, tiene luces, ¡wow! Sí, mirá Pasa, pasa Acá, bro, acá, 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 acá Ahora sí lo dejo en el piso, a ver ¡Wow! ¿Lo ven ahí? ¡Uy! Vale, eh, lo dejo en el piso Una, dos ¡Wow! A ver, fútbol A ver, fútbol Ahora la pregunta es ¿Para qué sirve? No entiendo Pero es cuando se te caigan superficies duras Que no se raye o no se rompa O cuando le estoy lanzando Luego se resbala y se va a quién sabe hasta dónde Y ya con eso se queda en el lugar Ah, no, bro Bro, te vas de mi casa ya No hagas eso, bro ¡Es como puede ser! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué pedo? ¿Rebotó? Bueno, me gustó Siento que no la usaría yo ¿Ustedes se la usarían? Yo sé Sí, 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 sí No, yo digo que sí se va a romper fácil Aunque algo se le va a romper Pasa, yo te hecha ¿Eres un niño del kinder que...? Lo dice el que va en el kinder, güey ¡Oh! ¡Apazo! Eres un tonto que le dicen a mí es que huele a caca A él le dejan tareas de dibujar A mí me dejan tareas de quién sabe qué ¡Oh, ni idea! Ya no me ha tenido sentido Bueno, amigos Está cool Está cool No, ya fue el chiste Chicos, vamos con el siguiente juguete de TikTok Ok, ¿con cuál seguimos? Pues el único que está en la mesa, bro Exacto, bro Primero un ASMR No, no, no Eso no es ASMR ¿Cómo no, cabrón? ASMR, en serio Ok, esto es para niños Literalmente para niños de, no sé, 5 años Fija que yo hago el un bolsi ¿Puedo jugar? ¿Puedo jugar? ¿Eh? ¿Puedo jugar? Sí, señora Sí, puedes jugar, señora Eso decía antes cuando yo era chico, ¿sabías? ¡A la chicada! Mira, Fede Yo pensé que iba a estar más grande Ok, como ven Trae muchos juguetitos Estos hay que ponerlos acá Mira, helicóptero, helicóptero ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Helicóptero, helicóptero! Ok, mientras mis vecinos ponen todo en su lugar Hago transición para que ustedes no se aburran Porque ustedes ven esto con edición, ¿no? O sea, mira Ok, está todo listo Esperen Por si todavía no entienden qué es esto Esto está muy cool, ¿eh? Lo acabo de ver Max, Max, pícalos bien para que entiendan, ¿ok? Lo primero es Usamos este botón Pues hacemos estos Para girar estas rampitas Oh, wow Y ya después con esto Y se va a llevar el carrito Ahí, ahí va Y ahora Le echamos fuercitas Y ahora tenemos que girar hasta que esté aquí arriba Y aquí va Y ahora Ese puente Y después ese Y regresa, ¿eh? Regresa, ¿eh? ¡No! ¡Ya quiero, ya quiero! ¿Qué? ¡Ya quiero! Está muy cool Aparte me encanta porque no lleva nada electrónico Es tipo puro con botones Está muy cool Miren, vamos a ver las vueltas No sabes usarlo, bro No sabes usarlo, ¿ah? Ahí Ahí lo Sube Dale vueltas 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 Wow, me impresiona lo del helicóptero Mira, mira el helicóptero Mira esta parte Mira esta parte Dale ganas Dale ganas No, no, no Ahí está Ahora que este está arribita Un poco más Un poco más Wow Gira, 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 gira Y miren, ¿eh? Ahí se cae El puente se abre Ahí, ¡pum! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué crono! Chicos, a mí que yo tengo 27 años Me encantó No lo jugaría porque tampoco soy tan pendejo como Pico Lincito Pero está bueno ¿Verdad, Pico? Que no soy tan pendejo como tú Por ahora este fue el mejor, ¿no? Sí, por cierto Muy bueno Vamos con el siguiente juguete de TikTok Amigos, vamos con el siguiente juguete de TikTok Este lo vi en TikTok, obviamente Qué pendejo lo vi en TikTok Lo vi en YouTube, decía Perdón, ¿eh? Como ven, es un robot Y ahí como ven en la imagen O sea, trajimos unos papeles Y un marcador Y hacemos una pista, bro Entonces, si yo dejo una línea recta El robot, supuestamente, va a seguir a la línea Y si hago una línea así También va a hacerlo, supuestamente Entonces, Yankee Voy a hacer el unboxing A saltarte, Max Soy camarógrafo ahora Pero Álvarez muérete de envidia ASMR No entendía que era una ASMR Lo rompía, ¿no? Acá está abajo de muestra Como una pista, supongo Entonces, a ver Vamos a una prueba Al Pico Ok, como ven Es un robotito Muy simple Celestito Abajo tiene sensor Supongo que detecta la línea Lleva pilas de las rendas chiquitas Normales Entonces, Yankee Estoy en honor de probarlo Ok Vamos a hacer una línea simple Como Así Simple ¿Ok? Simple Ahí está Quedó perfecta, ¿no? Wow Ya me excité Cuando lo prendas en on Ponlo acá, ¿ok? Ok, Yankee, préndelo Ponlo en on ¿Cómo se prende? Ahí está Ahí está Vamos a hacer lo que se ponga re loco Así Zigzag, zigzag, zigzag Uh, me encantó, me encantó Me encantó esa, ¿eh? Un zigzag No, imagínense el robot como va a estar Va a estar así Mira, lo conectó Tengo problemas Uno, dos, tres El tronco ¡Qué fino! Ey, ey, ey ¿Qué pasó ahí? No te hagas el pendejo, ¿eh? Trabajá Acá, empiece Acá Se va Coge al tres ¿Qué te pasa, chupapija? Como que las curvas no las distinguen Como que las curvas no las distinguen Tiene que hacer una prueba muy como... Exacto Vamos de vuelta Vamos de vuelta Ok, agarramos tres hojas y las unimos A ver, robotito No te hagas el pendejo, ¿eh? A esa va la mierda Ojo No No ¿Qué es lo que es lo que está roto? Qué idiota el robot Ahí, ojo Ojo Ahí se fugía ¿Ya? Me cayó, me cayó Ahí puse la mano yankee, ¿no? Se robó mi cara de auto Wow, miren que cool, miren que cool Sígueme, encárame Encárame, 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 encárame Encárame, encárame, encárame Encárame, encárame, encárame Encárame, encárame, encárame Encárame, encárame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te bajaste? Ok, chicos, este producto está bueno Funciona, digo, no sé para qué sirve, sinceramente Tiene alguna falla, seguramente es muy chino A ver, déjame ver Chicos, este producto funciona, está cool Vamos con el mejor y último juguete de Tik Tok Chicos, vamos con el último juguete de Tik Tok Es más bueno Miren, esta es una locura Supuestamente este auto se puede controlar con un sensor que se pone en la mano Ahí, como estáis viendo en el video, supuestamente debería ser Eso que muestran ahí Será engañoso, será falso Vamos a comprobarlo Por las dudas, esto me costó unos 75 dólares O sea, mil 500 pesos mexicanos, muy caro Así que espero que me haga la pena Porque si no, un tiro y una trucha Vamos abriendo Un slow motion La caja trae este sensor Que es como un reloj, que se pone en la muñeca A ver, ponerte el oro Después trae el auto y trae un control normal El auto, si te fijas, tiene las llantas raras Pero de seguro es para como... No, mira, es para esto ¿Se prende de acá? Son dos segundos Wow What the fuck Llegó el momento de le agarrar Solamente mueve todo el mundo Ok, tú no me haces el control, en serio Ok, va Voy a dejarlo acá, eh ¿What the fuck? No, a ver, de vuelta, de vuelta, a ver No puedo O sea, no se... Ahí está Pero es que, mira Si la ojo hacia adelante Ah, ya Es con el reloj Ok, Tony Te haces lo despacito, ¿ok? A ver Wow Ah, está lo loco, está lo loco A ver Chicos, esto es un poco más difícil de lo que parece Va, de vuelta, eh ¿Lo dejo acá? Me impresiona porque tiene como... Como resortes acá Que hace que se estire el auto Como yo, lo que vi en el instructivo Dice que si le fijas aquí una vez Cambia de modo, algo así Si le fijas dos, cambia otra vez Mira, lo puedes hacer más grande No entiendo un carajo ¿Qué está pasando? Shanky, a probarlo, ¿va? Uno, dos, tres Opa Opa Wow, qué pro Está muy pro A ver, Shanky, izquierda What the fuck Ahora para la derecha A ver, derecha Amigos O sea Yo no conozco ni un auto Creo que se mueva de ese sentido Como derecha, izquierda Siempre hacen como la curva Así No así De verdad Estoy impresionado con estas tecnologías Es otro nivel Y si Y si Y si Y si lo probamos en En la pared ¿Qué? Amigos Amigos, gracias por ver este hermoso video Si les gustó uno de los juguetes Por favor, comentenme ¿Cuál fue su favorito? El mío fue este sin dudas Estuvo muy cool O la ciudad de niños Estuvo muy bueno Este me gustó mucho Estuvo muy padre Estás satisfactorio Chicos, si quieren una tercera parte Por favor, háganmelo saber Dejando un like Es muy simple Acá les dejo los intros A todos mis vecinos Vayan a... ¿Cuánto te falta Luigi para el millón? Como 15 mil Vayan a haceros a todos Por favor, para que lleguen a mi millón Urgente El link está abajo en la descripción Y acá les dejo mi insola Facebook y Giovanni También vayan a seguirme Por favor, los quiero mucho, eh Sigan participando en el sorteo Del Team Legenda El link está abajo en la descripción Los quiero mucho Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Chau!